Bueno, muy bien. Estamos yendo de Mariposa a Yosemite. ¿Por qué Yosemite? Con un camino precioso. Al lado del camino se ve un río. Río Marcelo. Desde acá no lo puedo ver, pero hay un río ahí abajo. Hola. Hola. Hello. Vamos por la 140, hacia el Parque Yosemite. ¿Qué hay Forno? Muy bien. Conduciendo el Ford Focus de aquí. Perfecto. Ya bueno, se me va.